Hoy ves, nos toca el capítulo 44 de Ezequiel. Como ustedes han venido leyendo los capítulos anteriores, vienen hablando acerca del templo, de muchas especificaciones acerca del templo, de lo que hay ahí adentro, las personas que se mueven allí, que van a estar involucradas allí. Y en este capítulo también habla acerca de eso. Más que todo acerca de los deberes de las personas que iban a estar encargadas allí en el templo, de los sacerdotes y acerca de los levitas. Una de las cosas que, en la alabanza que cantamos hace ratito, dice que quiero adorar. Tenemos que tener un corazón dispuesto a adorar. Y si ustedes recuerdan, cuando el Señor saca al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, las palabras que Dios le da precisamente a Moisés para que le diga al faraón, al líder egipcio, era que dejara a su pueblo al desierto para que le adorara. Entonces, Dios es siempre, desde antes de iniciar el pueblo en su pueblo, esa nación de Israel, el propósito era tener un pueblo santo, un pueblo que esté dispuesto a adorarle, a adorarle a él, a honrarle. Entonces, ese es uno de los grandes propósitos de Dios anteriormente, que no cambia hoy, hoy en día no cambia. Es igual, hoy en día es igual para nosotros. Entonces, en este capítulo, pues, habla acerca de eso, de los levitas, las personas que estaban ahí en el sacerdocio, encargadas del sacerdocio. Entonces, ¿quiénes eran los sacerdotes? Como tal, ¿quiénes eran los sacerdotes? Bueno, provenían de la tribu de Levit, aquella tribu escogida para ocuparse de las cosas del templo, del santuario, como dice aquí. Entonces, ellos eran los únicos que podían estar encargados de eso. Dios los escogió a ellos. Entonces, ellos eran esas personas consagradas, personas, gente apartada, consagrada para eso, para únicamente el servicio en el templo, en el santuario, donde estaba la presencia de Dios. Y eran gente santa, gente santa. Esta persona tenía que ser santa porque iban a estar en la presencia de Dios, iban a administrarle al mismo Dios. Entonces, iban a entrar a la presencia de Dios. Entonces, ellas, estas personas debían ser unas personas consagradas, apartadas y santas. Y estas personas se tenían que estar purificando. Se tenían que estar purificando. Habían varias... ... 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 O ... ... ... ... ... ... ... ... ...